Recetas sencillas para pacientes hipertensos Mi nombre es el Dr. Schiagone de la Sociedad Argentina de Cardiología Hemos grabado este video como parte del curso virtual de la Sociedad Argentina de Cardiología dirigido a pacientes y a médicos El objetivo es brindarles herramientas y recetas sencillas pero no por eso menos gustosas ni presentables Pechugas al horno con berenjenas y tomates Una cucharada de aceite de oliva Tres cucharadas de curry Marinar las dos pechugas con aceite de oliva y curry Dejar reposar en la heladera por unos minutos Hervir los tomates 15 segundos Pelarlos y sacarles las semillas Cortar en cubitos Pelar las berenjenas y cortarlas en cubitos Cocinar todo en una sartén y condimentar Sellar las pechugas en una sartén con un poco de aceite de oliva Llevar la fuente a horno fuerte por 10 minutos Fajitas de carne Un morrón verde Un morrón rojo Un morrón amarillo Una cebolla Cuatro hongos Una planta de lechuga capuchina 200 gramos de bola de lomo Colocar en una sartén caliente Un poco de aceite de oliva Y sellar la carne Agregar los vegetales Y por último Los hongos Cocinar unos minutos Y condimentar Separar las hojas de lechuga Lavarlas Y secarlas Armar las fajitas Usando las hojas de lechuga y el relleno Papillot de merluza Una zanahoria Un diente de ajo Un puerro Un morrón Una cebolla Un zucchini Dos filetes de merluza Armar un cuadrado con el papel aluminio Colocar aceite de oliva Y por encima Los filetes Agregar las verduras Agregar las verduras Condimentar con tomillo y pimienta Tapar el pescado Con otra lámina de papel aluminio Llevar al horno Por 20 minutos aproximadamente Agregar hojitas de albahaca Agregar hojitas de albahaca ¡Suscríbete!